Casi inalcanzable, pero Charly Pineda está, se decía, con una persona que está cumpliendo 100 años. ¡Qué bendición! 101 años. Ella 100 años y según nuestro compañero Charly, su hermana también cumplió hace poco 99 años. 99, o sea que en esta familia, no, 101 está cumpliendo. 101 años y 99 su hermana. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición en esta familia! Charly, ¿de quién se trata? Llegaremos nosotros. Charly Pineda. Ojalá. Adelante, Charly. Así, buenas noches, licenciada César Mejía, licenciado Alex Cáceres, Silencio Incentable, como habla Televisión Digital. Yo quiero llegar por lo menos a los 90 años, pero esta bendición que tiene Doña María de Jesús en el municipio de Jesús de Otoño no la tiene cualquiera, ya que ella está cumpliendo 101 años este día. Rápidamente voy a conversar con su hijo mayor. ¿Cuál es su nombre? Edgar Castro. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo de 77. 77 años tiene el hijo mayor. ¿Cómo se siente usted el estarle celebrando el cumpleaños a su madre 101 años? Me siento tranquilo y por la gran bendición que el Señor los ha brindado tener la viejita todavía. Y ojalá que el Señor los ayude que el otro año le celebremos este mismo día, a esta misma hora. Bueno, y también hay hijos, hay nietos, hay bisnietos y hay tataranietos también. Un bisnieto, ¿verdad? Bisnieto. ¿Cuál es su nombre? Josué Inestrosa. ¿Cómo te sentís de estarle celebrando el cumpleaños a tu bisabuela? Bueno, me siento muy alegre y toda la familia pues se siente dichosa ya que nuestro padre es celestial, pues ha sido tan generoso con nuestra bisabuela y le ha regalado 101 años, que es algo extraordinario ya que dada las, bueno, actualmente casi el tiempo de edad de las personas es bien poco. Y bueno, nos sentimos satisfechos, alegres de que mi abuela pues haya tenido un excelente día. Bueno, ya para ir concluyendo también, antes de hablar con la cumpleañera, voy a hablar también con un nieto, ¿verdad? Un nieto, ¿cómo se sienten ustedes? Yo no soy parte de la familia, pero me siento emocionado porque llegar a 101 años es bastante, es difícil de creerlo. Ok, primeramente agradecido con Dios por tener, celebrando otro año más con mi abuela, 101 años, no cualquiera en estos tiempos los alcanza. Y realmente nos sentimos agradecidos con Dios y con otros mismos como familiares. Bueno, ahora voy a tratar rápidamente de hablar con la cumpleañera rápidamente, Doña María de Jesús. ¿Cómo se siente de cumplir 101 años este día? Yo me siento feliz. ¿Está muy feliz de celebrar 101 años? Sí, porque mis hijos me acompañaron, los agradezco. Porque sus hijos le acompañaron y están muy agradecidas porque ellos estén presentes acá. ¿Cómo no? 101 años ha costado bastante llegar hasta esta edad. Ah. Voy a decirle a los muchachos. A las de los hombres. Sí, ¿verdad? Bueno, también cabe recalcar que a los 101 años ella también la estuvimos viendo que estaba bailando junto a sus nietos, junto a sus sobrinos en esta localidad. Rápidamente, unas palabras ya para finalizar. Sí, yo soy el nieto mayor de ella y me siento feliz y orgulloso por tener una abuela tan alegre, tan con emoción. Ella siempre, la moral siempre la ha tenido alta. Ninguna persona la tiene como la tiene ella a la edad que ella tiene, 101 años. Me siento orgulloso, un nieto muy orgulloso por tener una abuela así. Bueno, licenciada César Mejía, Alex Cáceres, a comer pastel se ha dicho. Yo me quedo aquí en el municipio de Jesús Doctor, exactamente en el barrio Santa Cruz, celebrando los 101 años de Doña María de Jesús, que cumple 101 años. Y el 17 de diciembre cumplió 98, 99 años, lo que es la hermana de ella. Entonces están de fiesta en esa familia y también celebrando lo que son las fiestas navideñas. Si usted no tiene ninguna consulta con la buena cámara de Ángel Chavarría, yo rápidamente retorno con ustedes hasta los estudios.